Bien, es viernes, es viernes del doctor Héctor Aguilar Camino, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexus. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, muy bien, a todos, Dar, ¿y a ti? Pues mira, no tan bien, porque he tenido ahora el acceso a un trabajo que han hecho María Amparo Cazar y José Antonio Polo de Mexicanos contra la Corrupción y Causa en Común. Pues nada menos sobre esta terrible situación que se refiere a las conductas, a las conductas de ilegalidad en que ha incurrido el jefe, el titular del Ejecutivo, el presidente de México, en los meses que lleva de gobierno. ¿Ilegalidad, así? De ilegalidad, sí. Ellos encuentran hasta 20 acciones ilegales que han puesto juntas, y que juntas realmente es una llamada de alarma, porque si algo tenemos bien sembrado en México, entra en nuestra proclividad a no cumplir las leyes y a la ilegalidad. Y la única pedagogía pública que uno no quisiera recibir de las autoridades, es una pedagogía de ilegalidad, porque la autoridad es la primera obligada a respetar y hacer respetar la ley, y si esa autoridad no procede de ese modo, sino al revés, violando las leyes, pues está emitiendo una pedagogía muy peligrosa. Te voy a, muy rápidamente te digo cuáles son estas acciones. Primero, desmantelaron las estructuras del servicio profesional de carrera. Hicieron un censo de bienestar tras la repartición de los órganos sociales, sin pasar por el INEGI. La ley de remuneración de servidores públicos está impugnada como ilegal. Hay la violación a la presunción de inocencia y al honor de las personas que muchas de las acciones, muchas de las mañaneras del presidente. Hay un memorándum, es granísimo, para que instruye, para que se deje sin efecto, el cumplimiento de la reforma educativa, que es una ley vigente. Hay el inicio del Tren Maya sin requisitos legales previos. Hay la cancelación de recursos públicos a organizaciones de la sociedad civil. Hay la contratación de empresas fantasmas. Hay la reducción de presupuesto a los órganos constitucionales autónomos. Hay una consulta pública y legal sobre la termoeléctrica de Huesca. Hubo el uso de un recinto público, Bellas Artes, por una asociación religiosa, la Luz del Mundo. Hubo un reclutamiento anticipado de la Guardia Nacional. Hubo una promoción personal comprobada del presidente en publicidad oficial. Hubo una omisión, una inacción pública, ante la ocupación del bloqueo de vías férreas de la CENTE en Michoacán. Hubo el cierre de comedores comunitarios. Hubo cancelación de recursos para estancias infantiles. Hubo adjudicación directa de la compra de las pipas de Pemex. Cancelación del DAIM e inicio del Santa Lucía a los aeropuertos. Militarización de las funciones públicas. Veto a empresas farmacéuticas para contratar con el extranjero. Y luego, también, recientemente, en los últimos, hubo la clausura de una obra pública del metro, del metrobús de Coahuila y Durango. Hubo la extensión ilegal de facultades al secretario de Relaciones para que se encargue de los asuntos migratorios. Y, bueno, me parece que es una lista suficientemente preocupante y larga para que venga de quien viene. Es decir, que el presidente esté procediendo con una, digamos, un descuido sistemático de la legalidad a que debe estar sujeto. La consecuencia de esto, Joaquín, es muy notable porque ha producido en los primeros meses de este gobierno una enorme cantidad de acciones de inconstitucionalidad y de controversias constitucionales. casi cuatro veces más que las producidas en el mismo lapso en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que te acordarás, que estaba proponiendo unas reformas constitucionales de mucho calado y había mucha resistencia a eso. Entonces, este recuento a mí me parece muy digno de atención en el sentido de, pues, exigir de la autoridad, exigir del presidente de la república que suspenda este modo de operar. Si quiere cambiar a la república como quiere, si siente haber recibido el mandato de cambiarlo todo, está muy bien, pero que lo cambie respetando la ley. Porque si necesita cambiar las leyes, que las cambie. Pero no que pase por encima de ellas, porque la consecuencia que eso puede tener para el propio gobierno, para la propia respetabilidad del gobierno, en el tiempo, es muy preocupante. No, como digo, no necesitamos ejemplos, más ejemplos de ilegalidad. Tenemos una muy alta cultura de la ilegalidad en México. Y me parece que este reporte es uno de los más preocupantes que he visto, porque puesto todo junto, sí parece una pedagogía desde la más alta autoridad del país a los ciudadanos de que, pues a veces, como él mismo dice, la justicia está en un lugar distinto de las leyes, según él. Y las leyes a veces no son justas. De acuerdo. Entonces hay que cambiar las leyes para hacerlas justas. Pero no hay que pasar por encima de ellas bajo el pretexto de que nos parecen injustas. La ley tiene que respetarse. La ley es la regla que nos obliga a todos. Y si empezamos a estimular de más esta propiedad mexicana, además del caso de las leyes, yo creo que no vamos a cosechar nada bueno, ni el gobierno ni la sociedad. Bien, pues es muy fuerte lo que acabas de decir, pero es una numeralia preocupante. Pues ahí está el estudio, está muy bien hecho. Está hecho con gran detalle jurídico, está en el sitio electrónico de la revista Nexos, en el sitio de Causa en Común, en el sitio de Mexicanos contra la Corrupción. Y sí me parece una llamada a la reflexión importante respecto de que necesitamos, al revés, no solo no hacer la pedagogía en favor de la ilegalidad, sino hacer la pedagogía de la legalidad, del respeto a la legalidad. Y no es eso lo que estamos recibiendo del gobierno en nuestros primeros seis meses. Bien, muchas gracias Héctor. El doctor Héctor Alguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos.